Noticias del Táchira 4 de septiembre el ciudadano gobernador en un reconocimiento, reiterando ese reconocimiento a los trabajadores, llámense funcionarios, obreros, contratados, que es la sección de la administración pública, hizo unos anuncios importantes, de hecho ese día cristalizó, firmó el punto de cuenta, donde se hace la proyección para el próximo ejercicio fiscal 2018 de los beneficios de todos los trabajadores de la gobernación. Firma el gobernador los incrementos que van del 400% en beneficios de primas, de regalos navideños, útiles escolares para trabajadores y para los contratados, que esto es un logro, una reivindicación de nuestro gobernador, que tienen que decirle a ustedes que son los trabajadores también que me están observando o me están oyendo. Además de ello, la parte de asistencia social, la cobertura del fondo auto-ministrado eran 25.000 bolívares, el segundo año 25.000 bolívares, el tercero 25.000 bolívares y el cuarto 25.000 bolívares. Llega la revolución, llega Vielma Mora y cada año se da un incremento sustancial. Vamos a hablar del presente porque tenemos memoria corta. Vamos a recordar 2017, 1.000 bolívares de la cobertura básica, para el próximo ejercicio 4.000. Ah, que pudiera ser no suficiente. Estamos en medio de una guerra económica, una situación que es inocultable, pero hay el compromiso y la voluntad de un gobernador valiente, un gobernador de la paz, que tome en cuenta al trabajador y el logro los contratados. Los contratados tienen regalos, los contratados tienen útiles escolares que no existió nunca. Por eso sí hay alegría, Vidal, por eso sí hay fiesta, por eso sí hay motivos para celebrar los trabajadores de la gobernación. Quien no debe celebrar es Vidal porque él pasó tristemente sombrío en esos cuatro años porque como representante sindical nunca pudo lograr un aumento para nosotros cuando éramos trabajadores. Recibiendo la gobernación, el mayor Vielma Mora, él cumple y honra los compromisos de jubilados, de pensionados, de los reenganches. Se honra, se paga salarios de cuatro años que no percibieron a pesar de que había orden del tribunal competente, de todos los tribunales donde la gente demandó esos despidos masivos. Bueno, eso los honra Vielma Mora. Hay cosas que celebrar, un gobernador de la paz que piensa en el trabajador, que piensa en el contratado y que bueno que seguimos en la lucha, así que tenemos mucho que celebrar. Me quito la investidura en este momento de directora de talento humano y me voy a ubicar como trabajador igual que todos ellos. Vendrán tiempos mejores, vendrán excelentes reivindicaciones por parte de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, porque él reconoce el esfuerzo porque es un obrero que tuvo el privilegio y la bendición de estar donde está y que es la guía de todos nosotros. Así que, y la invitación a pensar y a trabajar en la continuidad del mayor Vielma Mora, porque es el único, se los aseguro, que va a garantizar el cumplimiento efectivo de los anuncios presidenciales de aumento. Es el único que va a garantizar que haya ese incremento año a año. Ya por ahí hay unos anuncios de una dama, porque es una dama la que está aspirando a la gobernación que ya hizo unos anuncios terribles. Yo, bueno, yo tengo otro medio de vida, yo soy locutora, soy abogada, yo me puedo ir tranquila a la calle mañana, yo no tengo novedad. Pero hay un poco de gente, mucha gente que tiene esa expectativa de crecimiento y que supuestamente van a llegar a revisar pagos, decretos, o sea, que eso como que se va a parar. Eso no como que se va a parar. ¿Quién ofrece continuidad? Eso lo tienen que anunciar los trabajadores. Así que les invito a seguir haciendo el trabajo y a pensar en la paz. En la paz, aquí hubo paz laboral, aquí en los días de las guarimbas terroristas la gente cumplió, trabajó y aquí a todo el mundo se le ha pagado. Tenemos esos valores inculcados en nuestra familia. Con un ejemplo de un gerente como Bielma Mora, el resultado es transparencia, gestión y respeto y honestidad. Hay moral para poder nosotros decir que hay una gestión transparente y seguiremos así. Solo queremos continuidad, continuidad del gobernador de la paz, el gobernador que vela y que va a velar siempre, con el favor de Dios, estos próximos cuatro años, por todos ustedes los trabajadores de la gobernación. Noticias del Táchira.